Quiero decirle que hoy estamos conmemorando un hecho democrático, el primero, según tenemos registro, que hubo en nuestra ciudad. El 10 de noviembre de 1929, con gobiernos conservadores, un grupo de jóvenes que tenían entre 22 y 30 años, entre ellos estaba Juan Ramón Estani, Luis Marpegan, Antonio Tawada, Guido Miranda, impulsan la idea de conformar una escuela de artes y oficios, y lo hacen a través de una asamblea popular que se hace en el Teatro Olimpo. Y deliberaron durante tres meses los ciudadanos de Resistencia, y les quiero recordar que Resistencia tenía un poquito más de 50.000 habitantes en aquel entonces, había más terrenos baldíos que casas, y deliberaron, decía, durante tres meses, para la formación de este instituto. Estoy hablando de jóvenes, de muy jóvenes, que estaban enfrentando un espíritu y un gobierno conservador que se negaba a educar, que dejaba excluido a muchos habitantes de nuestra patria. Y estos jóvenes, en cambio, muestran una señal de revolución, revolucionaria, que era crear una escuela de artes y oficios. Imagínense, ubíquense en el tiempo, lo que significaba esto. Y desde entonces, desde aquel 10 de noviembre, porque no es casual que esta asamblea se haga ese día, lo decidieron así porque era el día de la tradición. Y era también un acto de protesta para incluir a muchos jóvenes en el estudio, en el arte, en el oficio, e incluirlo en el mundo laboral. De ahí venimos. Hoy cumplimos 94 años y esta institución ha atravesado distintos gobiernos. Hemos logrado superar el proceso militar que pretendió derrumbarla, cambiándole el nombre, como hicieron con 23 universidades populares que había en el resto del país. Hoy estamos festejando este aniversario con mucha fuerza, pero también sosteniendo que el modelo democrático es lo que permite vida y insistencia a instituciones como esta. Estamos recordando a aquellos jóvenes e instando a las nuevas generaciones a que repliquen este tipo de gestos. No es tarde. Estamos al tiempo de recuperar este tipo de actividad, de crear escuelas, como lo hemos venido haciendo. La Universidad Popular hoy cuenta con un jardín de infantes, una escuela primaria, y hoy ha inaugurado este año una escuela secundaria. Tenemos un instituto superior donde enseñamos 8 barreras, y en el área de oficio tenemos 120 capacitaciones en cursos. Peruquería, comestología, electricidad, carpintería. Estamos haciendo con ello un honor y un homenaje a aquellos pioneros que fundaron esta institución. Queremos agradecer a todos, a todos los ciudadanos que han creído en esta gesta. Y los instamos nuevamente a que sigamos acompañándonos en los procesos educativos, porque ese es el camino para cambiar el destino de nuestros jóvenes e incluir a los no tan jóvenes en el mundo del trabajo. ¿Con el cambio, transición de gobierno a Chile, o cómo los agarra también este posible cambio de gobierno que habría en la provincia? Bueno, nos agarra con la expectativa que le agarra a todos los ciudadanos. Nosotros creemos que este cambio de gobierno va a permitir hoy que participemos todos de las preocupaciones que van a tener quienes gobiernan esta provincia. Los vamos a acompañar. También son jóvenes. Le falta experiencia. Nosotros vamos a aportarles lo que ellos necesitan, si es que así nos convocan. Estaremos acompañando el nuevo gobierno. Somos democráticos. El gobierno, el pueblo ha decidido quién quiere que nos gobierne. Y nosotros vamos a seguir acompañando ese modelo democrático de alternancia en el poder. ¿No tuvieron contacto con el gobierno electo? Bueno, lo iremos a saludar. Haremos el saludo protocolar que corresponde. Y bueno, nos pondremos a su disposición. Nosotros estamos interesados en retomar la capacitación para empleadas domésticas, por ejemplo, que lo hemos hecho durante cinco años. Y eso le queremos proponer. ¿Cuántos alumnos cuenta en todos los ámbitos de la Universidad Popular? Bueno, ha crecido mucho en todos estos tiempos. ¿Cuántos alumnos total desde el nivel inicial? Bueno, nosotros tenemos en el jardín Infante 370 alumnos en la escuela primaria 520. En la secundaria que iniciamos este año tenemos 60. Tenemos 2.000 alumnos en el Instituto Superior. O sea, es una cifra. Por eso estamos ampliando la universidad en este momento. Estamos haciendo acá el acto modestamente porque estamos en construcción. Estamos construyendo 8 aulas más. Y quiero decirle a la prensa y a la ciudadanía en general que todo lo que ustedes ven acá se hizo con fondos propios. Y los fondos propios provienen de un solo lugar, que son las cuotas de los alumnos. Las ampliaciones, el crecimiento de edilicio, todo eso se fue haciendo con los recursos que provienen de la cuota de los alumnos. Es decir, hemos administrado transparentemente los recursos.